¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer vídeo de gramática 47 de Nōken 4. Voy a hacer más de un vídeo sobre Ikōkei, forma volitiva. Hoy es la primera parte y voy a enseñaros cómo se forma este Ikōkei, forma volitiva. Hemos aprendido en Nōken 5, en mi vídeo gramática número 16, este MASHO. Esto es, venga, vamos a hacer algo, como en inglés, como let's do something, así. ¿Qué vamos a hacer? O vamos a ir, o vamos a jugar, o vamos a comer. Esto es MASHO. Esto es el significado de este Ikōkei, lo mismo. Únicamente la diferencia. MASHO es la forma cortés y Ikōkei es la forma casual. Ikōkei tiene dos usos. Uno es como la que yo he dicho, exactamente igual que MASHO, como IKIMASHO. Esta es una sugerencia. Venga, vamos, ¿verdad? Una sugerencia que doy para alguien. El segundo caso es que no es sugerencia para los demás, sino HITORIGOTO. HITORIGOTO significa hablarse a sí mismo. Por ejemplo, yo estoy hablándome a mí misma. Vamos, voy. En este caso también podemos utilizar Ikōkei. Ahora vamos a ir viendo cómo se forma Ikōkei, la forma volitiva. Y vamos a ir haciendo de este primero grupo tres, grupo dos, grupo uno de verbo. Si tú no estás muy seguro de cuál es grupo tres, grupo dos, grupo uno de los verbos, entonces puedes mirar mi vídeo de gramática de Noken 5, número cincuenta y nueve y sesenta. Primera, grupo tres. Nada más que existe estos dos verbos SHIMASU y KIMASU. Y todos los que sea conjunto. Algo, algo, SHIMASU, algo, KIMASU. Cuando son conjunto, que también a veces dos verbos juntos, también se acaba con SHIMASU, KIMASU. Entonces, grupo tres. Y grupo tres es como irregular. Así que hay que aprender de memoria, como es cada uno. En caso de SHIMASU, en Ikōkei, en forma volitiva, es SHIYO. SHIYO. En caso de KIMASU, es KOYO. KOYO. Hay que cuidar. SHIYO. No es SHIYO, SHO. Tampoco. Sino SHIYO. Es IYO. Es TAN TAN. SHIYO. SHIYO. Y en caso de KIMASU, KOYO. También IYO alto. SHIYO. KOYO. Y aquí hay que cuidarte de cómo se lee. Mismo kanji, eso de KIMASU, de venir, pero aquí mismo kanji, pero aquí pronunciamos con KOYO. Dar el ánimo o dar el apoyo o apoyar o animar a alguien, decimos OOEN SHIMASU. OOEN SHIMASU. Esto es el verbo de grupo tres, porque OOEN, un sustantivo, y viene SHIMASU. Y esto es verbo apoyar. Entonces, la forma Ikōkei sería OOEN SHIYO. OOEN SHIYO. El verbo limpiar. SOJI SHIMASU. En este caso, grupo tres también. SOJI, limpieza. Un sustantivo, más SHIMASU. Y limpiar. Y en este caso, Ikōkei sería SOJI SHIYO. SOJI SHIYO. Consultar a alguien. O hablar con alguien. O pedir consejo a alguien. Decimos SOJI SHIMASU. SOJI SHIYO. Así que, Ikōkei. SOJI SHIYO. SOJI SHIYO. Ahorrar el dinero. CHOKIN SHIMASU. CHOKIN SHIMASU. Y Ikōkei. CHOKIN SHIYO. CHOKIN SHIYO. Estudiar. Benkyō SHIMASU. Bueno, ahora voy a decir en forma MASHO, en forma Cortés, y después Ikōkei, que forma más casual. Entonces, Benkyō SHIMASU. Benkyō SHIMASU. Benkyō SHIMASU. Venga, vamos a estudiar. Benkyō SHIYO. Traer algo. MOTTE KIMASU. MOTTE KIMASU. Venga, traemos algo. MOTTE KIMASU. MOTTE KIMASU. MOTTE KOYO. Traer alguien. TURETE KIMASU. Venga, traemos esta persona. TURETE KIMASU. TURETE KIMASU. TURETE KOYO. Ahora vamos a hacer Grupo 2. Grupo 2 es siempre lo más fácil. porque cuando son, ponen forma MÁS, quitando MÁS y en vez de MÁS, añade YO. YO. Solamente así Ikōkei. En el Grupo 2 del verbo, ese es muy fácil, porque normalmente antes de MÁS, siempre el sonido de E o S, Q, T. Pero vocal es E. Eso es Grupo 2. Y también hay caso de que I, vocal de I, como si fuese Grupo 1, pero son irregulares, que son de Grupo 2. Pero de eso, tú puedes ver mi vídeo número 59 y 60 de gramática de Nōken 5. Ahí los tienes todo muy, muy claro. OCHIEMASU. ENSEÑAR. OCHIEMASHO. OCHIEYO. PENSAR. KANGAEMASU. KANGAEMASHO. KANGAEMASHO. KANGAEYO. Al decir, PENSAR. Quizás tú hayas pensado. OMOIMAS. Porque hay otro verbo que se traduce al español. PENSAR. OMOIMAS. Pero OMOIMAS y KANGAEMAS es diferente. Y puedes mirar mi vídeo gramática número 106. 106 de Nōken 5. Ahí explico la diferencia entre OMOIMAS y KANGAEMAS. TIRAR. TIRAR. TIRAR LA COSA. O TIRAR LA COSA A LA BASURA. SUTEMAS. SUTEMAS. SUTEMASHO. 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 SORPRENDERLE A ALGUIEN. O DALLE UN SUSTO A ALGUIEN. BIKURI SASEMAS. BIKURI SASEMAS. Bueno, esto es en la edad. Se llama SIIKIDOSI. Que aún no te he explicado. Pero esto se llama el verbo causativa. Pero al fin y al cabo, este es grupo 2, ¿verdad? SASEMAS. BIKURI SASEMAS. Así que, venga, vamos a darle un susto. BIKURI SASEMASHO. BIKURI SASEMASHO. PEDIR PRESTADO. PEDIR PRESTADO DE ALGUIEN. CARIMAS. Esto justo antes de más, sonido de I, ¿verdad? Li, vocal I. Así que puede pensar que, oh, eso debe ser grupo 1. Pero no lo es. Este es grupo 2. Irregular de grupo 2. Así que, grupo 2. Pero estos verbos irregulares, que aunque suene I, que sean grupo 2, esto sí que puedes mirar en mi vídeo de gramática número 60 de NOKEN 5. Ahí voy explicando esos irregulares. Así que, CARIMAS. ¿CARIMASHO? ¿CARIO? Ahora vamos a explicar grupo 1 del verbo. Grupo 1 es siempre lo más difícil. Pero la cosa es que, quitando más, forma más, quitando más, ese sonido normalmente es sonido de I. I. El vocal es I. Pero tiene que cambiar este vocal I a O. IWO. Esto que parece cero, pero que esto es, estoy escribiendo O, eh. IWO. Ver a alguien o encontrarse con alguien. Verbo AIMAS. Ese es grupo 1. Porque en vez de quitando más, sonido I, ¿verdad? Esto es grupo 1. Y yo he dicho que tenemos que cambiar el sonido de O. Entonces, en vez de I, IWO. O. O. Y añadiendo U. Bueno, primero vamos a ver la forma, como, formal. AIMASHO. AO. 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 IKIMAS. IR. También quitando más, sonido de KI. Ka, ki, ku, ke, ko. Tenemos que convertir en ko, eh. Bien. IKIMAS. Vamos. IKIMASHO. IKO. Y porque ese es O, sonido de Ka, ki, ku, ke, ko, ¿no? IKO. Escribir. Ka, ki, mas. Venga, vamos a escribir. Ka, ki, mas. IKIMASHO. Y ahora IKOUKE. Este sonido de Ki, tenemos que cambiar a ko. Ka, ki, ku, ke, ko. Ka, ko, u. Escribir. Ka, ko, u. Ka, ko, u. Ka, ko, u. Ka, ko, ka, ko. Nadal. OYOGUIMAS. 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 Ah, let's swim. OYOGUIMASHO. OYOGUIMASHO. Ahora IKOUKE. Este más quitando GI. GI a sonido de O sería GA, GI, GU, GUE. GO. GO. OYOGU. 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 Y pronunciamos OYOGUO. OYOGUO. Jugar o pasárselo bien. AsoBIMAS. AsoBIMASHO. AsoBOO. 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 Porque este sonido de B, tenemos que ir para B, 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 B. BO. Escribimos. AsoBOU. AsoBOU. Pero BO y U es sonido largo. AsoBOO. AsoBOO. Pedir a alguien un favor. TANOMIMAS. TANOMIMASHO. TANOMIMASHO. Venga, pedimos una ayuda. TANOMIMASHO. TANOMO. TANOMO. Porque este, quitando MAS. MI. Este sonido tiene que ser el vocal de O. MAMIMUMEMO. TANOMOU. Y MO. U. hay MO. TANOMO. TANOMO. DESCANSAR. YASUMIMAS. Vamos a DESCANSAR. YASUMIMASHO. O. YASUMO. YASUMO. TANOMAS. MI. AMO. YASUMO. Pedir el perdón. O. DISCULPARSE. AYAMARIMAS. AYAMARIMAS. Vamos a DISCULPARNOS. AYAMARIMASHO. O. AYAMARO. AYAMARO. GANBARO. 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 ESPERAR. MATIMAS. MATIMAS. Esperamos. MATIMASHO. MATO. 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 MATO YO. Es CHI. Aquí el sonido en vez de sin MAS. CHI. CHI es TACHITSU TETO. TACHITSU TETO. Así que el sonido es TO. MATO. ESCRIBIMOS así MATO U. Y PRONUNCIAMOS MATO. Así largo. MATO. MATO. REVANTARSE DE PIE. TACHIMAS. TACHIMAS. Venga. Vamos a levantarnos de pie. TACHIMASHO. TATO. TATO, ¿eh? Suena muy rápido. TATO. Pero es este CHI. Lo mismo que antes de MATIMAS. CHI es TO. MATO U. Escribimos MATO U. No, TATO U. TATO. TATO. PERDONAR. YURUSHIMAS. Esto es GRUPO UNO. Porque algunas personas pueden pensar que como ve SHIMAS, ah, esto es GRUPO 3. Pero no lo es GRUPO UNO. Porque YURU, esto no es nada. YURUSHI. YURUSHI es como un permiso. Y este YURUSHI, MÁS, MÁS. No es YURUSHIMAS, no. YURUSHI y después MÁS. Así que esto es GRUPO UNO. Es YURUSHIMAS. YURUSU. YURUSHITE. YURUSHITE. YURUSHANAI. Venga, vamos a PERDONARLE. YURUSHIMASHO. O YURUSO. YURUSO. Porque este SI convierte el sonido de O. SASHI SUCESSO. YURUSO U. YURUSO. YURUSO. Hay muchos CHUCHES. Así que vamos a compartirlo. Vamos a hacer esta frase primero en la forma cortés. Y segundo en forma como más casual. Utilizando IKOKEI. La forma de la que estamos aprendiendo. OKASHIGA TAKUSAN ARIMAS. Ya vamos a hacer el examen. Hoy va a haber 15, pero primeros 10 hace una cosa, que esto vamos a hacer un ejemplo. Cada verbo que yo voy a dar, quiero que haga cinco cosas. Bien, vamos a hacer ejemplo. Yo digo, examen así, caimas. Entonces, primera cosa, quiero que ponga esto en cuaderno, tal como está. Caimas, como dictado, tal como está, caimas. Primero. Primero. Segundo, quiero que diga cómo, qué significa esto en español. En este caso, comprar. Ahora, tercero, quiero que ponga qué grupo de verbo. En este caso, grupo uno. Así que pone grupo uno. Y cuarto, quiero que hagas en forma caimashó. Caimashó. Esto es la forma cortés. Cuarta. Y la última, en Icoque. Icoque es, que estamos aprendiendo. Caó. Yo mí más. 4. 5. 6. 6. 忘れます。 7. 8. 持って行きます。 9. 連れて行きます。 9. 最後です。 7. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 6. quiero que escribas en forma más que es bien vamos a hacer un ejemplo como esto va a ser muy importante vuestro oído así que aquí no muestro nada sólo por escucharlo ejemplo hay lo hay lo entonces tienes que escribir en cuaderno hay lo es que ha ido ha ido primero escribir en cuaderno y segundo tienes que pensar cuál es la forma más de ese verbo hay limas hay limas en este caso y escribe hay limas es segundo y tercero tienes que averiguar qué grupo es grupo 1 2 o 3 en este caso grupo 1 que es hay limas hay lo hay que hay que ir a night ahora cuarto último significado en español hay limas significa meterse en alguna parte hay limas o entrar ahora voy a decir cinco verbo se 1 va me no 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 2 va me o boe yo o boe yo o boe yo o boe yo arco espero que te haya gustado este vídeo pues voy a seguir sobre ikoukei en otros vídeos también si te haya gustado por favor no te olvides de darme like y si puedes compartir mis vídeos con tus amigos simplemente sería de gran ayuda y si aún no está suscríbete mi canal hay no te vaja olvidarlo suscríbete y sigues aprendiendo del haptones conmigo icagaでしたか今日は以行形のこの動詞の作り方を勉強しましたこの以行形は相手に対する呼びかけとか提案そういう時に使います 5級のビデオで説明したなんとかなんとかまっしょうと同じ意味です例えばいきましょうそれが以行形になると行こうとなります 5級のビデオで説明した 何とか何とか 抹消と同じ意味です 例えば行きましょう それが行こう系になると 行こうとなります それはもっとカジュアルなフォームです でもこのカジュアルなフォームというのは 普通系ということで 普通系はいろいろなコンビネーションがありますよね 普通系と思いますとか これからいろいろ使っていくので ぜひ覚えてください あともう2番目の使い方は 行こう系は 一人ごとを言うときに よく行こう系で話します このビデオが気に入ってくださったら ぜひいいねボタンと そしてチャンネル登録も忘れないでお願いいたします そして私のビデオを 友達に紹介してくださったら 本当に助かります ぜひぜひお願いいたします ではまた次のビデオでお会いできるのを とても楽しみにしています 絶対に来てくださいね じゃあねーまたねー ご視聴ありがとうございました Gracias.